Por lo menos cuatro reglamentos fundamentales para desarrollar la actividad productiva en el municipio capitalino están paralizados ante la falta de dinero para publicarlos en el diario oficial. Se necesita 800 mil pesos para esto, reconoce la regidora capitalina Irasú Marisol Sarabia May. No te podría dar una cantidad exacta, puesto que eso lo conforma el periódico oficial. Ellos tienen sus precios aproximadamente, son entre mil a dos mil pesos por hoja, o sea, por hoja, aproximadamente por cada uno de los reglamentos, dependiendo, te digo, que de la hoja son de 100 a 200 mil pesos. Irasú Marisol Sarabia reconoció que el gobierno del estado ha tenido que entrar a apoyar al ayuntamiento en el pago de un reglamento, pero la afectación de estos cuatro reglamentos de previsión civil en el reglamento interno de dirección jurídica y de salud sí traen perjuicios a la población. Reconoció que están en espera que se les dé el préstamo de 272 millones de pesos para poder pagar la publicación al diario oficial de estos mandamientos. Buen imágenes Sergio Espinoza para Notivisión, Juan Juárez Mausa.